Es hijo de Manuel Ochoa Martínez y María Cruz Domínguez. El Choví, como se le conoce, es considerado un actor originario de Ures, Sonora, ya que a los tres años de edad se mudó a esa ciudad donde vivió su infancia e inició sus estudios de secundaria hasta la edad de 14 años, cuando regresa Hermosillo para continuar sus estudios en la normal del estado. En 1974 comienza su carrera escénica al participar en diferentes obras teatrales en la ciudad de Hermosillo. En 1979 se muda a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto de Arte Escénico de Miguel Córcega hasta 1984 que comienza a hacer teatro universitario con José Ramón Enrique Zen. La obra Ciudad sin sueños. Y participa un año con la Compañía Mexicana de Teatro Lírico. En 1985 regresa a Hermosillo y realiza su muy conocida obra La tuba de Goyo Trejo. También participa en comerciales y programas de televisión. Permanece en dicha ciudad hasta el año de 1991 cuando regresa de nuevo a la Ciudad de México. Comenzando con el pie derecho con la obra El Jefe Máximo, por la que es nominado como La Revelación del Año por la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro. Durante los siguientes años continúa realizando un sinfín de obras teatrales, películas, novelas y participando en programas de televisión. En abril de 1998 contrae nupcias con la también actriz Eugenia Leñero Franco y fija en su residencia en la Ciudad de México. Tiene una casa en Ures, Estado de Sonora. En el año 2012 interpreta a Adriano Reyes, dueño de una empresa dedicada al turismo. En la telenovela Por ella soy Eva, producida por Televisa, compartiendo créditos con Jaime Camil, Lucero, Patty Navidad, Mariana Seohane, entre otros. En 2013 interpreta a Zacarías del Pino, dueño de la mobiliaria de taxi y padre del protagonista en la telenovela Libre para amarte. También producida por Televisa, compartiendo créditos con Gloria Trevi, Gabriel Soto, Eduardo Santa Marina y Luz Helena González, entre otros. ¡Gracias!